Dicen que el profeta alias al cielo viejo, el carro de fuego que el señor le mandó. Yo llegaré, yo llegaré al cielo. 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 Si tú quieres ir al cielo y ver a Jesús, debes de vivir la vida en rectitud. Si tú quieres ir al cielo y ver a Jesús, debes de vivir la vida en rectitud. Yo llegaré, yo llegaré al cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!